Mientras Sebastián está en la cárcel tendrá una gran noticia, pues este estará emocionado de ver a Gaviota en televisión, de verla triunfar en Londres, pues a esa le están haciendo una entrevista. El ator le informa a Sebastián de que tiene a Marcia como testigo, porque al día siguiente ya será su juicio. Gaviota tendrá una discusión con el delegado estadounidense y recibe a Bellaneda, todo esto porque quiere tener información acerca de Scafesport y obviamente de Sebastián. Marcia sigue engañando a Iván diciendo que lo ama y grabando todas las conversaciones, luego el doctor de la toro la va a buscar y esta le dice que no va a declarar a favor de Sebastián mintiendo diciendo que no tiene los disquets. Bernardo está sufriendo muchísimo por Manuel, pues al verlo en la cárcel está muy preocupado, sí que habla con Iván para que haga lo posible para verlo en libertad o si no va a tomar consecuencias. La abuela Cecilia empieza a tener una crisis al enterarse de todo lo que está pasando con la empresa, de la culpabilidad de Iván, de la inocencia de Sebastián, todo esto ha sido una carga para ella. Muy grande, pues a su edad no es tan fácil llevar los problemas que está llevando su familia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.